Muchas gracias, Presidenta, por darme el uso de la palabra después de la diputada Torres Peinberg. De lo que usted ha leído, se infiere que existe ese acuerdo del día 26 y 27 de marzo. En esas fechas, el Senado no había votado la reforma educativa. Por lo tanto, no conocíamos los términos en que el Senado de la República la iba a aprobar o no aprobar o devolver. Entonces, en ese sentido, o el que hizo ese acuerdo es muy futurista y sabía que el Senado la rechazaría y quedaría abierto para una convocatoria urgente, o de plano, están utilizando un acuerdo previo que no tiene efectos jurídicos en este momento porque ya concluyó. Y además, no solamente concluyó el proceso legislativo, sino que cerró el periodo ordinario. Cuando se habla de, le pedimos cuál es el carácter urgente, es cuál es la urgencia, técnicamente hablando, para brincarse todos los procedimientos que establece nuestra ley y nuestro reglamento. Y, por supuesto, cuál es la urgencia, que no nos la han dicho, para no convocar a los integrantes de las mesas directivas de ambas comisiones, sabiendo, aún sabiendo que pudieran no acudir o no aprobar dicha convocatoria. Lo que se está haciendo en este momento es violando todo el proceso legislativo y, por supuesto, no podrían acreditar, entendemos que ya hay una línea para que esto salga. Nos queda perfectamente claro que lo van a aprender con la mayoría que tienen y con algunos compañeros que se van a sumar. Lo único que les pedimos es que sean respetuosos de la ley, del reglamento y de la Constitución. No vamos a hacer cualquier cosa. Es una reforma constitucional al tercero y, por supuesto, el impacto que eso va a tener a nivel nacional. Entendemos que el gobierno federal ha sido doblado por los sindicatos, por la coordinadora y que, lamentablemente, muchos diputados que están aquí solo vienen a hacerle la tarea. No queremos ser parte de esa tarea. Por lo tanto, lo que le pedimos es que nos fundamente perfectamente cuál es la urgencia y por qué violentar el procedimiento para citar a esta reunión de Comisiones Unidas. Comisiones Unidas